El fútbol a veces tiene sorpresas que te dejan con la boca abierta, ya sea un golazo o por una gran parada, pero hay un factor que nunca se tiene en cuenta y son las invasiones. Es por ello que hoy te invitamos a ver el top 10 de las invasiones más polémicas en un campo de fútbol, pero antes recuerda suscribirte y mirar hasta el final para no perdértelo. En este primer clic verás una invasión de estrellas del Pong en la final del mundial de Rusia 2018 en la que se enfrentaban Francia y Croacia. Sucedió un hecho más extraño. Corrían los primeros minutos del segundo tiempo, dos mujeres y un hombre elegantemente vestido irrumpen en el campo de juego. No eran fans comunes y corrientes, eran integrantes de la banda Pulse y Rayas. Un conjunto de música rusa amantes de la provocación política. Está conformado por detractores de Vladimir Putin, el presidente del país y organizador de la copa. Las fuerzas de seguridad los detienen y ellos salen sonrientes. Mira cómo se llevan a uno entre agentes de seguridad, agarrándolo de los pies y las manos. Esta invasión sí que tuvo ritmo, pero eso no es comparable a este animal. Sí, como lo oyes, animal. Los perros son los amigos de los humanos y también les gusta invadir cancha. Mira estos tres perros que fueron noticia por invadir un partido. En primer lugar veremos un caso que tuvo lugar en la segunda división de Brasil, ya que se acababa de empatar el partido mientras lo celebraban un perro ingresa al campo. Un chaval intenta capturarlo, pero el animal se pone rebelde y comienza a perseguirlo. El brasileño reía mientras el perro jugaba moviendo la cola. Finalmente la seguridad logró capturarlo y el partido pudo ser reanudado. ¡Qué travieso este perrillo! Ahora veremos otro canino que hizo de las suyas. Esta vez en Argentina se disputaba el encuentro entre los años central y el River. Cuando un perro interrumpió el partido, pero observa bien, hizo sus necesidades en medio del césped. ¿Qué? El árbitro lo persigue para que se retire, pero él se escapa. Nadie puede detenerlo. La afición grita ¡Olé, olé! Jesús Méndez, jugador del equipo de Rosario, logra frenar al bicho y lo quitan de la cancha. Por último veremos este caso sucedido en México. Jugaban pachucas y jaguares. En el minuto 66, un perro ingresa al campo a correr y jugar, pero algunos minutos después, el mismo partido, un gato también se terminó metiendo en la cancha. De todas formas, el gato se retiró rápido sin causar mayores problemas. Seguro que se fue a jugar con el perro, pero solo estamos empezando. Esto te va a dejar sin palabras. Una curiosa invasión sucedió en Inglaterra. Los aficionados del Manchester United ingresaron al campo de juego y no permitieron que se disputara el derbi contra el Liverpool. Los fans estaban en contra de los dueños del club, con quienes aparentemente no tenían mucha afinidad. Con cervezas en mano y bengalas de colores, los diablos rojos lograron que el partido no se jugara y así seguir con su manifestación hacia los directivos. ¡Qué afición más efectiva! Pero eso no es comparable con lo que vamos a ver ahora. Esto solo ha pasado una vez en la vida. En un partido que disputaba el Salisbury, equipo de Inglaterra, mientras los jugadores se disputaban la pelota, todos empezaron a mirarse entre sí hacia arriba. La afición advertía con gritos lo que sucedía. Observa bien, desde el cielo se acercaba algo. ¿Qué podía ser? ¿Un pájaro? ¿Un avión? Pues no. Un hombre en paracaídas aterrizó directamente en el césped y el paracaidistas pidió disculpas y se retiró junto a su globo de colores. Los jugadores no comprendían nada y los fans aplaudían. ¡Qué caída estelar, amigo! Ahora mira esto. La candidata al mejor cuerpo de Brasil, Danny Moraes, entró al campo mientras se disputaba el partido entre el Palmeiras y Gremio. Un oficial intenta detenerla, pero no lo logra. ¿Y la mujer? Se sale con la suya y corre hasta el círculo central. Luego seguridad por fin logra capturarla, pero vaya, la chica sí que quería atención. Llegamos a la mitad del ranking y ahora subimos el nivel. En el siguiente puesto, las mujeres no solo quieren mostrar sus atributos. Mira estos dos hombres que invadieron el campo de juego para mostrar sus dotes físicos. En primer lugar, veremos a Olmo García, quien es conocido en España por recorrer el país desnudo. Sí, como escuchaste. Mientras se jugaba el enfrentamiento entre Granada y Manchester United por la Europa Leach, este maravilloso individuo ingresó al césped como Dios lo trajo al mundo. Él no tiene complejo de nada y corre con absoluta tranquilidad. Curioso es que el partido se desarrolló a puertas cerradas a causa de la pandemia del coronavirus. Mira cómo da vueltas en el césped. Otro caso similar sucedió en un partido amistoso entre el Ecuador y Alemania. En este caso, el hombre llevaba puesta ropa interior y una bandera en sus manos. Los jugadores no lo podían creer y reían. Mírenlo saludar a los jugadores. Estos tipos sí que hay que tenerles respeto. No te pierdas este fragmento. Mira estos animales extraños buscar un minuto de fama. Mientras se enfrentaban el Zürich y el IPC en Suicia, un hurón ingresa al campo de juego y corre a toda velocidad. Los jugadores intentan cazarlo, pero no hay posibilidad. Va muy rápido. El partido se reanuda ya que el animal se aleja, pero espera un momento. El hurón vuelve a meterse al partido. Nadie podía atraparlo hasta que un jugador lo captura. Da la vuelta en el suelo y el animal lo muerde y escapa. Luego el portero, por sus guantes, logra que el animal deje de hacer travesuras. Pero más extraño es lo que ocurrió en Isla de Creta, en Grecia, cuando una cabra interrumpió un juego. Mírenla entrar. Quería atajar. Logran alejarla, pero otra vez ingresa al campo y nadie lo puede creer. Más que estadios de fútbol parecen zoológicos. Entramos al podio y ahora viene lo mejor. Espero que estés preparado porque uff, no te muevas ni pestañees porque te lo pierdes. Es el puesto número 3. Os traemos algo que los pondrá muy calientes. Un stripper. En la tercera división de Holanda jugaba el Ritbook Boy frente al Astendard, cuando de repente un stripper ingresa al campo de juego. Está completamente desnuda. Lo curioso es que la ficción del primer tiempo mencionado contrató a esta mujer para distraer al equipo rival. Mira cómo le baila a ese jugador. ¿Qué estrategia la de estos fans? En este clic, otra mujer que se lleva todas las cámaras. La Champions League disputada entre el Liverpool y el Real Madrid. Una youtuber ingresó a la Wanda Metropolitano en una malla enterizada que llevaba escrita el nombre de su canal de videos. Había planeado esta estrategia junto a su novio. Me parece que salió a la perfección. La mujer ingresa y corre por la cancha mientras saluda a los jugadores. La seguridad logra atraparla, pero su imagen recorrió el mundo entero. Qué lista esta muchacha. Ahora sí, hemos llegado al primer puesto. Como Cristiano Ronaldo, no habrá otro igual, pero hay algunos que saben imitarlo a la perfección. Se disputaba un partido amistoso en Polonia, entre Real Madrid y Fiorentina. El equipo merengue realiza algunas sustituciones y Cristiano está en el banquillo. Entonces, ¿quién es este jugador que ha entrado? Tiene el 7 en su espalda, pero con algunos kilos de más. Un aficionado aprovechó los cambios de juego y la distracción del personal de seguridad para adelantarse al área y esperar a que el balón le llegue para meter el gol de su vida. Los jugadores lo miraban atónito y no daban crédito de lo que veían, mientras el Ronaldo falso seguía a su personaje. Mira a Sergio Ramos. Estaba en shock. Ronaldo el falso bromea con Benzema, mientras el verdadero Cristiano se reía desde su voltaca. Junto a sus compañeros. El árbitro lo echa, pero el aficionado lo aplaude apasionadamente. Has cumplido tu sueño, amigo. Esto me recuerda al top 10 de momentos más vergonzosos del fútbol femenino. Rápido, no te lo pierdas. Haz clic ya.